Recordar que la finalidad de FOBISTA es proveer de vivienda a los trabajadores y no obtener ganancias con reglas abusivas, plazos largos y manipulables. Aquí se había hecho el compromiso de eliminar las sumas y las actualizaciones en el contenido del cuerpo del dictamen y no se está haciendo. Se propuso eliminar el estado de indefensión de los trabajadores, tampoco se están haciendo, quedan sujetos al contenido del contrato que se elabora unilateralmente y sin que puedan ser defendidos al interior de FOBISTA. Se propone que se eliminen los cargos abusivos a los trabajadores, se propone eliminar la reestructuración unilateral del contrato por parte de FOBISTA y también la eliminación de actualizaciones como forma de interés oculto. Los créditos deben de ser en pesos y pagos fijos y ustedes están renunciando a que eso quede literalmente en la ley y así están engañando a los trabajadores al servicio del Estado. Respecto al sistema mixto, en el caso de que la reforma se apruebe como está la Junta Directiva del FOBISTA tiene el poder de determinar qué porcentaje o qué cantidad de dinero se destinará para cada esquema de financiamiento de manera anual. Es decir, los trabajadores van a quedar atrapados en las humas. Diputado, sea tan amable de concluir, por favor. Finalmente, evitar, no se evita que esto tome el perfil de una financiera de vivienda.